En este espacio podrás encontrar información con sustento científico que rompe paradigmas y promueve una conciencia de salud integral. Conciencia Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este espacio de conciencia. Yo soy Yasmin González y el día de hoy quiero hablarte de un tema que para mí resulta de suma importancia. Y esto es, ¿qué sucede con los alimentos que ingerimos y por qué es importante que cuidemos los alimentos o la fuente de la cual obtenemos los nutrientes? Y bueno, te quiero platicar que existen diversos procesos vitales básicos y uno de ellos se llama metabolismo. Si tú nunca habías escuchado este término, bueno, te voy a contar. El metabolismo es la suma de todos los procesos bioquímicos o químicos, en una definición decía químicos, que suceden en nuestro cuerpo con la finalidad de producir la energía que necesitamos. Y para que este metabolismo o estos procesos se lleven a cabo necesitamos dos materias primas. La primera es el oxígeno y la segunda son los nutrientes que se procesan en nuestro aparato digestivo. Por lo tanto, bueno, pues llegamos a que tiene que ver con los alimentos que nosotros estamos consumiendo. Y también quiero contarte que dentro de este metabolismo podemos encontrar dos subprocesos. El primero se llama catabolismo y el segundo se llama anabolismo. Bueno, no te preocupes. Ahorita te voy a explicar con un ejemplo visual de qué se tratan. Pero para esto, antes quiero decirte que estos nutrientes que se procesan en nuestro aparato digestivo básicamente contienen unas moléculas que se conocen como, bueno, yo en algún momento lo vi así en un título de un libro y me pareció muy buena la definición para englobar a carbohidratos, lípidos y proteínas. Y podemos tener un ejemplo, como les decía, visual que voy a usar en este momento para explicar qué es catabolismo, qué es anabolismo y básicamente carbohidratos, lípidos y proteínas. Imaginemos que esas son nuestras biomoléculas que están aquí por los colores. Entonces, el primer subproceso que se llama catabolismo... Ay, ya estoy aquí desarmando estas biomoléculas. Bueno, el catabolismo, lo que sucede más bien en el catabolismo es que entran estas moléculas grandotas y por una serie de procesos en la que participan enzimas específicas, vamos a suponer que mis manos son las enzimas específicas, entonces estos carbohidratos de ser grandototas van a ir desdoblándose, desdoblándose, hasta llegar a la unidad, la glucosa, en este caso si fueran carbohidratos, que puede ser procesada y usada como fuente para producir la energía que nosotros necesitamos. La energía que nosotros necesitamos, si fuéramos un coche, será la gasolina, ¿verdad? Pero como personas esa energía se llama ATP y esa es la que el metabolismo y este proceso nos ayuda a sintetizar. Lo mismo sucede con los lípidos y lo mismo sucede con las proteínas. Y bueno, voy a platicarles un poquito más acerca de carbohidratos, lípidos y proteínas. Los carbohidratos los encontramos en una proporción más o menos de 2 al 3% en nuestra masa corporal. Y bueno, ahí siempre le ponen la nota en adultos que no tengan sobrepeso, esto es lo que se encuentra. Azúcares o más bien carbohidratos, ya me adelanté. ¿Cuáles son esos carbohidratos? Bueno, se encuentran en azúcares y les voy a ir pasando unos ejemplos. Azúcares, por ejemplo, los que encontramos en las frutas, la fructosa. Otro azúcar también, perdón, otro carbohidrato, yo sigo con el azúcar, azúcar, no, no sé por qué traigo el azúcar, pero son los carbohidratos, están en la papa, en la papa se encuentra el almidón y el almidón es otro carbohidrato. Y otro carbohidrato también es la celulosa que la encontramos, se me olvidó traer, pero en la fibra, por ejemplo, del apio o en la fibra, después del chayote, todo lo que encontramos y ahí está, conocemos normalmente como fibra, pero es celulosa y ese es otro carbohidrato. Bueno, ¿qué más? Lípidos. Los lípidos también están, o bueno, les decimos que están, y si vieron que le di la vuelta, aquí tengo mis notas para no olvidar nada. Los lípidos están en una proporción del 18 al 25% en nuestra masa corporal. Y estos lípidos, pues, son los triglicéridos, los ácidos grasos, algunos esteroides, algunas vitaminas también se consideran lípidos, como la A, D, E, K. Y, este, por aquí, aquí les tengo un ejemplo, antes de que se me vaya la onda, por en frío, los lípidos, aquí tenemos en los aceites, este que tengo aquí es aceite de oliva, este, el líquido, y en sólido, pues, tenemos las mantequillas, también lo que le llamamos el aceite de coco, pero también estamos en ese estado sólido. Y, ¿qué más tenemos? Ay, bueno, también, esto, antes de que se me olvide, los lípidos, pues, también forman parte de nuestras células, de esa barrera protectora, de esa, pues, sí, de la barrera que se encuentra ahí en nuestras células, están en fosfolípidos, en las lipoproteínas, bueno, en las lipoproteínas, haciendo esta unión. Bueno, por ahorita nada más les estoy hablando de la parte del catabolismo y los argumentos en los que los podemos utilizar, en los que los podemos encontrar, perdón, hoy ando un poco perdida, pero, este, y bueno, las proteínas, las proteínas se encuentran en nuestro cuerpo en una proporción de aproximadamente 12 al 18%, y las proteínas también son muy interesantes porque tienen diversas funciones, tienen funciones estructurales, tienen funciones catalíticas, ¿qué quiere decir esto? Si has escuchado enzimas, que era lo que te comentaba hace ratito, las enzimas también están, o son proteínas que, pues, participan en los procesos, en las reacciones que se llevan a cabo en nuestro cuerpo, y también tienen funciones de señalización, tienen funciones, participan en el sistema inmunológico o de defensa, podríamos decir, y también son parte de algunas hormonas. Y sorprendentemente, aunque yo sé que la mayoría sabemos que las proteínas se encuentran, o vienen de fuentes animales, por ejemplo, aquí el huevo, las carnes, vegetales, como los frijolitos, las lentejas, las habas, los garbanzos, también son una fuente importante que nos ayuda a proteínas. Y bueno, estamos en el proceso, ¿verdad?, de catabolismo, de lo grande, pasan por una serie de procesos con enzimas específicas, a moléculas pequeñas que pueden ser procesadas, ya decíamos, ¿para qué?, para producir la energía que necesitamos. De hecho, los carbohidratos es lo primerito que toma nuestro cuerpo cuando ocupa la energía, bueno, de los carbohidratos, de ahí lo toma. Después, bueno, después ya están estas otras fuentes que decíamos lípidos y proteínas, y algo interesante es que los lípidos proporcionan aproximadamente un poquito más del doble de energía, o se produce a través de ellos ese ATP más que de los carbohidratos, por su estructura, ¿verdad?, química de los lípidos. Y el segundo subproceso del que te comentaba es el anabolismo, y ese es súper interesante porque a veces nos quedamos en que, bueno, sí, procesó, ya tomamos la energía y ya, ¿no?, o sea, ya usa la energía, pero ¿qué crees?, nuestro cuerpo también, y vamos al revés, o sea, llegamos a la unidad pequeñita o a la unidad que puede procesar un cuerpo, y ser proteína, una biomolécula grande, y llegamos a aminoácidos. Nuestro cuerpo, en ese procesorismo, lo que hace es construir, entonces va al revés, de esas moléculas que tenemos, pues las va sumando y construye otras moléculas. Como ya les decía, puede haber también una combinación como las lipoproteínas que están presentes en nuestro cuerpo. Y ya para finalizar, después de esto que te he estado explicando, quiero dejarte con una pregunta, ahora que sabemos la importancia de la fuente de la cual estamos adquiriendo estos nutrientes, que son la materia prima para este proceso vital básico que es el metabolismo, ¿qué tan importante crees que sea que cuidemos la fuente de donde obtenemos estas biomoléculas de la vida? Imagínate que yo en lugar de darle todas estas cosas ricas que te he estado enseñando, pues, ¿qué crees? Le doy a mi cuerpo esto, o le doy a mi cuerpo, bueno, sí, este es un buen ejemplo. Un montón de cosas que aunque no sean chucherías, pudiera ser un alimento que dices, bueno, pero, pues, era un alimento, el cereal de caja, el pan de caja, ¿qué más? Este, pues, las pizzas que ya vienen listas para comer. Bueno, imagínate que en lugar de eso, de estas cosas buenas, pues, le estamos dando todo esto. ¿Con qué va a construir? Es como si dijéramos, aquí tengo un bloque de ladrillo, ¿cómo va a quedar mi construcción? Bueno, pero si yo lo sustituyo, imaginemos que esto es una servilleta, por una servilleta, ¿cuál va a ser el resultado? Entonces, bueno, los dejo con esa pregunta de la importancia de la fuente de donde obtenemos esos nutrientes y la importancia de cuidarnos. Yo soy Yasmin González, los invito a ver estas cápsulas de conciencia todos los miércoles a las 7 p.m. o a veces un poquito más tarde y, bueno, ya nos pueden ver también por YouTube, Spotify y creo que iTunes también. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!